La paz del Señor Jesús hermanos, nosotros somos los dos redimidos, vamos a cantar un canto, inspiración aquí de un servidor, se llama el plan perfecto para honra y gloria del Señor Jesús, y esto suena más o menos así. La paz del Señor Jesús hermanos, nosotros somos los redimidos, vamos a cantar un canto, inspiración aquí de un servidor, se llama el plan perfecto para honra y gloria del Señor Jesús, y esto suena más o menos así. La paz del Señor Jesús hermanos, nosotros somos los redimidos, se llama el plan perfecto para honra y gloria del Señor Jesús, y esto suena más o menos así. La paz del Señor Jesús hermanos, nosotros somos los redimidos, se llama el plan perfecto para honra y gloria del Señor Jesús, y esto suena más o menos así. La paz del Señor Jesús hermanos, nosotros somos los redimidos, se llama el plan perfecto para honra y gloria del Señor Jesús, y esto suena más o menos así. La paz del Señor Jesús hermanos, nosotros somos los redimidos, se llama el plan perfecto para honra y gloria del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús hermanos, nosotros somos los redimidos, se llama el plan perfecto para honra y gloria del Señor Jesús, y esto suena más o menos así. La paz del Señor Jesús hermanos, nosotros somos los redimidos, se llama el plan perfecto para honra y gloria del Señor Jesús, y esto suena más o menos así. La paz del Señor Jesús hermanos, y esto suena más o menos así. La paz del Señor Jesús hermanos, nosotros somos los redimidos, se llama el plan perfecto para honra y gloria del Señor Jesús, y esto suena más o menos así.